¡Eh! ¡Es la raza de la mamá! ¡Qué bonito bailar, abrazadito! ¡Con la cinta con las dulces de colores! ¡Qué bonito bailar, abrazadito! ¡Con la cinta con las dulces de colores! ¡En una discoteca, abrazadito! ¡No te vas a gustar los amores! ¡En una discoteca, abrazadito! ¡No te vas a gustar los amores! ¡Abrrazadito! ¡Abrrazadito! Vienes tu mamita y me das un besito ¡Abrrazadito! ¡Abrrazadito! ¡Ay, caqueta, mamita, y me das un besito! ¡Abrrazadito, mamá! 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 ¡Abrrazadito! ¡Buenas días! Que bonito es estar enamorando En una discoteca abrazadito Que bonito es estar enamorando En una discoteca abrazadito Te llamo de la comida bien pegado Мне steeds que lloró Te llamo de la comida bien pegado 향ando medio al lugar me dances ermewmark Abrasadito, Abrasadito Quieres tú mami y te das un besito Abrasadito, Abrasadito Que bonito mami y te das un besito Abrasadito Mamá, Abrasadito Mamá Abrevasadito Mamá Abrevasadito Mamá Abrevasadito Mami Abrevasadito Mamá Abrevasadito Mamá Dame tu mano, dame tu boca Que me brota Abrazadito, abrazadito Vienes tu mamita y me das un besito Abrazadito, abrazadito Hay que haber tu mamita y me das un besito Abrazadito mamá, abrazadito mamá Dame un besito, mamá Abrazadito, abrazadito mamá Dame un besito, mamá Abrazadito ¡Gracias!